El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, la cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad, que representa la primera causa de muerte en la población fémina a nivel mundial. Esta tarde lo que se ha hecho es el lanzamiento de un año más de la Carrera Rosa, yo corro por ella. ¿Cuándo va a ser la Carrera Rosa en Nicaragua? Va a ser este domingo 22 de octubre a partir de las 6 de la mañana y estamos invitando a los nicaragüenses a participar y a solidarizarse con las mujeres que están luchando contra su cáncer, también solidarizarse contra aquellas que fueron supervivientes, que lograron ganarle la batalla al cáncer, pero también va a ser un momento para recordar a aquellas mujeres que lucharon contra el cáncer, pero que perdieron la batalla y por lo tanto nos debe de animar a seguir trabajando por la detección temprana del cáncer de mama en nuestro país. La detección temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno son claves para que las mujeres con cáncer de mama obtengan mejores resultados de salud. Mi nombre es Eda María Pineda Martínez, tengo 48 años de edad. Hace 9 años fui diagnosticada con cáncer de mama, pues cuando me lo diagnosticaron fue una noticia terrible, ¿verdad? Tanto para mí como para toda mi familia y bueno recibí, me hicieron tantos exámenes, mamografías, ultrasonido y en biopsia, me hicieron tres biopsias, dos por aguja fina y un trucut y bueno y sí confirmó que tenía cáncer, un carcinoma, grado 2. Y en el primer ciclo y en el segundo ciclo de quimioterapia yo pensé que iba a perder la batalla porque yo dije ya no la puedo lograr porque estaba en agonía, pero llegó mi hijo chiquito y me dijo mamita, mamita, despertándome dejes, yo te necesito, luchamos, mamita y ahí fue cuando volví y yo dije voy a luchar. Y insto a todas esas mujeres, ¿verdad? Que se chequeen a tiempo, que un diagnóstico temprano les salva la vida y le doy las gracias a Dios porque me tiene aquí, ¿verdad? Para seguir apoyando con un granito de arena a todas esas mujeres que están pasando por ese proceso que es terrible, duro, yo las comprendo, pero tienen que agarrarse de la mano de Dios y salir adelante. Así como salí yo, yo sé que lo van a lograr. Nora González, Noticias 12.